¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es esa y postas Ari le porque y la vida, la vida, la vida la vida, la vida ¿Prabhu, sochlo, chagre, ¿Tú me qué decirle? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sanjay pe bor si jesé, ¡kripá sab pe bor se! ¡Koji na teeri kripá ko hay tarsé! Rómii ki al jijo, Rómii ki al jijo, tu naa sunega Prabhu socha lo jag, tu me kia kerega Prabhu socha lo jag, tu me kia kerega Agar tera bemi, agar tera bemi, dukhde sahega Prabhu socha lo jag, tu me kia kerega 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!